Música Y quiero llorar Que ministrosa que pienses así Que más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy te dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerdo ¡Nos tu hábuckle! ¡No te gjortas! ¡No te lo abного! ¡Nos tu hábuckle!